¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegare por la mañana cedo, cheirando a frescura. La gusto veloz, llegare por la mañana cedo, cheirando a frescura. Ay la lelo, ay la la lelo, ay la la lelo, ay la 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 la. Trae o sardinie bocarte, trae o sardinie bocarte, da mensure lo pequeno. Rapatiña de viveiro, ven buscar o lote dote un mariñero. Rapatiña de viveiro, ven buscar o lote dote un mariñero. Ay la lelo, ay la la lelo, ay la la lelo, ay la la la, ay la lelo.